Traigo alegría en mi alma Al estar junto a ustedes, por eso unidos cantemos con nuestros corazones Hoy que estamos juntos, vamos a cantarle Hoy que estamos juntos, vamos a adorarle Muchos cantan al mundo, pero yo le canto a mi salvador Muchos cantan al mundo, pero yo le canto a mi salvador Y es el hermano Dixon, con mucha alegría, haciendo lo mejor para el Señor ¡Aleluya! Todo se siente bonito, hoy que estamos juntos Reina la felicidad en nuestros corazones Todo se siente bonito, hoy que estamos juntos Hoy lo caliente el Señor, con sus bendiciones Hoy que estamos juntos, vamos a cantarle Hoy que estamos juntos, vamos a adorarle Muchos cantan al mundo, pero yo le canto a mi salvador Muchos cantan al mundo, pero yo le canto a mi salvador Hoy que estamos juntos, vamos a cantarle Hoy que estamos juntos, vamos a adorarle Muchos cantan al mundo, pero yo le canto a mi salvador Muchos cantan al mundo, pero yo le canto a mi salvador Muchos cantan al mundo, pero yo le canto a mi salvador